Hola, ¿qué tal? Soy Ditas B, que hoy os traigo no una receta principalmente, sino una opinión sobre el mini cutter. Bueno, este trastito últimamente se ha puesto bastante de moda. En internet, en las tiendas, varias online. Supongo que también estará saliendo en televisión, aunque yo no miro mucho la tele. En estas teletiendas y todo esto, supongo que también estará saliendo en vista en televisión. Bueno, en el llame ahora, ¿cómo se le llama? Bueno, pues yo este trastito, que tiene varias marcas, varios nombres, varios precios, yo lo vi por primera vez en una revista, catálogo de ropa, de estas que llevan también trastitos para la cocina. Bueno, vamos a abrirlo mientras tanto. Pues lo vi y, bueno, lo abro porque lo guardo aquí, no porque no lo haya usado. No es un unpacking, un unboxing, sino que es simplemente una opinión. Pues como decía, lo vi en esta revista y vi que el sistema pues era que tenía un hilo, aquí una especie de asa y un hilo. Se suponía que pues con esta tracción manual humana, pues íbamos a tener una picadora de verduras. Bueno, yo no me lo creí, dije, pensé que timo, nada, me lo olvidé, además no era muy barato, costaba como 30 euros. Nada, me olvidé. Después, empecé a verlo anunciado así en anuncios que te salen por internet y me picó la curiosidad. Y mire, y mire, opiniones que aparecen y vi que todas, prácticamente todas eran pues positivas. Además, muchas, por ejemplo, en Amazon había muchas opiniones y tenía el producto en total casi 5 estrellas, o sea, casi el máximo. Nada, nada, me dije, yo esto lo tengo que conseguir. Pero bueno, el precio tampoco era, tampoco era muy económico, digamos. Y ya teniendo, como tengo yo, picadora eléctrica, pues pensé, bueno, esto es un capricho, nada, no me lo compro. Total, que el otro día, pasando por una tienda que conoceréis, que se llama Casa, me lo veo, bueno, no era la marca que, no era ninguna de las marcas buenas que había visto. Os he enseñado la caja. Me lo veo y, ¿veis lo que me costó? 6,95, nada, pues nada, que me lo compré y digo, esto lo tengo que probar yo. Total, que lo probé y nada, que ya os digo que este va a ser un trastito imprescindible para mí. Pequeño, es verdad, ¿puedes meter mucha cosa? No, no es verdad. Bueno, pero se limpia tan fácil, se guarda tan fácil, es tan fácil de usar, pica tan bien, que nada, que vamos ya con menos rollo y vamos a enseñar. Voy a enseñaroslo, ¿eh? Bueno. Zanahoria, que es lo primero que piqué para probar, porque en los vídeos que salían en internet de publicidad, pues se picaba súper bien. Y entonces yo me dije, tengo que probarlo, la zanahoria será la prueba de fuego. Pues voy a pelarla. No me queda mucho, porque cuando lo recibí, me puse a hacer zanahoria picada a tope. Y nada, que me queda poquísima. Bueno, pues tenemos que cortarla. No la podemos cortar en trozos muy gordos, pero tampoco hace falta, ¿eh? Veis que sean muy, muy delgados. Entonces la cortamos a rodajas. Voy a hacer las cosas por separado, aunque podríamos juntarlas, ¿eh? Porque caben, pero bueno, voy a hacerlas por separado para que veáis. ¿Veis? Tiene aquí las cuchillas, cuidado, porque están muy afiladas. Simplemente se encajan así y hala. Luego, se cierra esto, procurad que esté bien encajado, ¿eh? El pivotito este, en el agujero del centro. Y cerrad bien. Tiene una base para que no resbale. Y venga, vamos a hacerlo. A ver. Podéis tirar sin miedo de la cuerda, porque es resistente. Bueno, os enseño con cuatro, ¿eh? Con cuatro tirones, pues ya se ha empezado a picar. Que esto es muy interesante, porque las picadoras eléctricas a veces, pues se pasan. Y esto no se pasa, lo podemos controlar. Vamos a darle tres más. Bueno, mirad. Para mí esto ya sería un picado, pues muy bueno para una... Para una... Para zanahoria. Pero bueno, que lo queremos súper picado, así como para espolvorear. Pues venga. Fijaos, ¿eh? Y todavía podemos picarlo más. Lo que pasa es que yo lo voy a dejar así, para... Porque para lo que quiero hacer, pues me gusta. Bien. ¿Qué hacemos? Pues ahora lo ponemos... Vamos poniendo todo en un bol. En este bol vamos a ir poniendo todo. Y ahora, ¿qué probamos? Pues la cebolla. También muy importante, ¿verdad? Picar cebolla en un momentito. Bueno, y no sabéis lo fácil que es limpiar esto. Pues ahora la vamos a picar cebolla. Y vamos a poner ahora más cantidad. Para que veáis que se puede llenar bastante. Esto me ha sorprendido. Se puede llenar bastante. Vamos a picar. Cebolla. Bueno, pues esta cantidad. Y nada. Ponemos la tapa. Yo no lo limpio ahora, porque como la ensalada va a ser... Todo esto va a ir junto, pues no lo limpio. Bueno, le damos, ¿eh? Cebolla. Fijaos, con cuatro. Es un picado grueso. Que a veces para sofreír y todo esto, pues nos gusta así. Seguimos. Bueno, y ahora con cuatro más. Es, ¿veis? Más finito ya. Y voy a picarle un poquito. Voy a darle dos. Tres. Vale. Pues así es como lo quiero yo. Ala, pues, al bol. Todo al bol. ¿Qué más? Ah, bueno. Pica también ajo. El ajo lo pica muy bien. Y interesante que podemos picar un solo ajo. No solamente... No solamente un... Quiero decir, no solamente más ajo, porque a veces en las picadas eléctricas, pues, se queda todo por las paredes. Pues voy a poner... Mirad, este ajo triple, ¿eh? ¿Habéis visto qué ajo triple? Voy a picar estos. Ala, así simplemente. Pues venga, la tapa. Este sí que lo voy a querer picar bastante. O sea que venga, ya. La verdad es que no cuesta nada dar estos tirones. No te cansas nada. ¿Veis? El ajo. Voy a abrir. Picadito para la ensalada. Pues al bol. Al bol. El perejil también lo pica muy bien. Y ahora voy a... Lo que voy a hacer es picar esta... Esta lechuga. Que me permitiréis que antes la lave. O sea que voy a poner pausa. Y luego seguimos. Bueno, pues ya está lavada. Y ahora os preguntaré si por qué pica la lechuga. Es fácil cortarla incluso con las manos. Pero bueno, lo que quiero hacer... Es una emulsión... Para la ensalada. Y le voy a poner un poquito de lechuga. Y ahora voy a cortar... Esta cebolleta. Para que también se pique... Todo junto. Y le va a dar pues más sabor. Y no solamente voy a poner la verdura. Sino que también la voy a... Voy a hacer ya pues el condimento. Voy a ponerle aceite. Un poquito de vinagre balsámico. Bueno, en realidad es crema de balsámico. Ya me queda muy poco. Esto es con lambrusco. Es así. Y sal. Sal ahumada en este caso. Ponerle sal. Sal gruesa. Sal marina ahumada. Y ahora... Con todo esto vamos a emulsionar. Tal vez se cuesta un poquito más porque está bastante lleno. Pero ya veréis como que bien queda. Ah, mirad. Le voy a añadir una cosa. Ahora veréis. Le añado unas ciruelas secas. Que va muy bien con el balsámico. Y ya lo vamos a seguir. Vamos a ver. Bueno, pues como veis. Tenemos aquí esta emulsión. Le voy a dar un poquito más porque todavía falta. Que se pique alguna ciruela. Bueno. Pues ahora sí. ¿Veis? Esto va a ser pues el condimento de la ensalada. Que ya la voy a poner aquí. Pero después esta ensalada llevará hojas variadas. Llevará lechuga, más lechuga, canónigos, tomates por supuesto. Pero ahora vamos a dejar esto marinándose un poquito en la nevera. Y bueno, la principal intención de este vídeo era no hacer la receta. Sino mostraros lo bien que va el mini cutter. Que ya os digo, lo tenéis en otras marcas y en otros precios. Pero que este por 6 euros. Bueno, tenemos aquí la picadita. Y nada, espero que os haya gustado. A mí me encanta este producto. Y bueno, que si no, no lo diría. Pues hasta la próxima en mi canal.